¿Cuántas te faltan? ¿Cuántas te faltan, Carmen? Gabriel, ¿cuántas tienes tú? ¿Y está bien? Cuéntalas, porfa. Muy bien, muy bien, mi amor. ¿Lo tenéis todos ya? A ver, me lo enseñáis. ¿Cuántas tienes, Oli? ¿Cuántas cazaste ya? Cuatro. ¿Cuántas te quedan por cazar? Tres. Cinco. Una más. Muy bien, Oli. Venga, pues empezar. Muy bien, ¿y vosotros qué hacéis? Estamos haciendo una serie de blanco, rosa, blazura. Muy bien, ¿y vosotros? Estamos haciendo una serie de rosa, así, amarillo. Muy bien. 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 ¡Gracias!